¡Oh, nunca! Aunque te frenen Cielo o infierno Mirá, te miro si querés Tremendo, ¿entendés? No es esto ¡Marcés! Te buscaba vos Te necesito y no me podés decir que no Estoy armando un cuadro musical Hola, ¿no? Hola ¿Querés participar? ¿Yo? No, mi amor, olvídate Pésimo que te... Vale, Mati, por favor Hacelo por mí, ¿sí? Bueno, si me lo pedís así Con esa carita Bueno, 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 bueno ¿Y qué? ¿A mí no me lo pedís? Busco hombres ¡Ahora, oh, nunca! Descortar será milagro Las almas reales irán llegando Aquí y ahora Ahora, oh, nunca Desde ahora ¡Ahora, oh, nunca! ¡Ahora, oh, nunca! Tengo algo que hacer Y un cuadro musical que presentar Sí, los quiero concentrados Vale, vamos Yo sigo pal Sí No vino conmigo, ¿eh? ¿Arrancamos? Sí, vamos de arriba Y los quiero concentrados No, no, no A esto le está faltando Un poquito de onda Bueno, chicos, estuvieron muy bien Vos, Gopal Vos tenés así como mucho Ángel ¿Tenís más? No No, sí Colorinche en la ropa La próxima vez ponete algo más sobrio, ¿sí? Ok Prepara algo para tomar Gopal, Gopal, invita, ¿eh? Uf, cómo está tirando esto ¿Qué haces, bombón? Ya sé, olvídate, no me digas nada ¿Viste cómo me enganché para la izquierda? Pasa que yo soy así Vos me tirás un muerto Y yo, tac, te devuelo una pared ¿Entendés? Igual, ahora que estamos los dos solos Te voy a decir algo Que estoy observando En el equipo Los noto un poco dispersos, volados Hace falta más unión Más carne y uña, ¿entendés? Te la tiro si querés agarrarla Yo si querés haré igual el equipo Dale Bueno, ¿te ayudo a elongar? No, se me ocupo Paso Por acá pasás Vení, seguime Bueno ¿Qué te pasa, loca, eh? ¿Estás tirando onda a todo el mundo? ¿Qué onda? ¿Qué te picó? ¿Vos no estás con Maia? Yo no estoy con nadie Ya te dije Bueno, te busqué Insistí y no aflojaste Capaz te confundiste Pero yo soy azul y no espero a nadie Sí, sí, sí Pero a mí me esperás ¿Sabés? Mira, chicos, como vos Tengo una fila de acá A tu pueblo Vos sos uno más No sé por qué Debería esperarte Y porque vos gustás de mí, azul Sí Esa boquita es mía Y de nadie más No te desubiques Ah, no me desubicó Ubícame A ver si te la aguantas Mis tirequías una vez más y te chapo Los espectros ¿Creen los humanos? Están ahí para atacarlos Estoy esperando que me pidas que te besen Si me vas a pedir permiso No lo hagas Papá Hola Hola Vengo a ver cómo va todo ¿Cómo va todo? Estamos jugando Nada más Mil disculpas, señor Permiso Papá Te dije que te voy a explicar todo, Franco Entonces juntame ahora Y dejá de dar vueltas, ¿querés? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás libre? ¿Por qué hay otro tipo en tu lugar, en la cárcel? ¿Te cambiaste el nombre? ¿Qué estás haciendo con García y Turbe, eh? Hablá Vos y yo vamos a tener que hablar Ojo con mi hija Me parece que yo me voy a tener que cuidar de ella ¿Usted no estaba el otro día con García y Turbe? Que vino otra vez a molestar No, no, el señor vino a hablar conmigo ¿Eh? Lo estaba buscando ¿Qué tienen que hablar ustedes dos? Lo contraté como seguridad para el evento que va a realizar Azul Es mi trabajo, seguridad privada ¿Qué haces acá? Noah, ¿qué hago? Voy a hacerle la seguridad al show de Azul pasado mañana Ah, bueno, perfecto Vamos a bailar todos en ese show Noah y yo también Así que usted tiene que venir ¿En serio? Ah, no me lo pierdo por nada del mundo ¿Dónde es? En el canal 4, la entrada de los Parallax Parallax, dijiste Sí Los premios Parallax ¿Por qué? Así que Gopal, Inti y Luz, ustedes van a estar ahí Y quiero que estén atentos hasta el más mínimo detalle Sí, presten atención porque algo va a pasar Mayra ¿Qué se va? Con Daimon Daimon le tira onda Pero acá que vayan juntas, pero acá que vayan juntas a un recital de Azul Me parece que como no mucho, ¿no? Vos investigá Te voy a reportar bien Bueno Sin fallas Con precisión Para esto venimos trabajando durante años Necesitamos ser muy certeros Bueno, 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 bueno Que me voy a creer que salió muy bien Esto no fue mérito mío Sino de alguien muy importante Que hoy me ayudó Bueno, ahora me toca presentarles al próximo artista Es un rapero y le dicen paseador de perros Porque eso es lo que hacía Con ustedes, K-Lo ¿Ellos cantan? Ellos, mejor que yo Yo también detesto la competencia Los dejo con los perros de K-Lo Buenas noches La Ro Bueno, nada, nada, gracias Hacé lo que pude, ¿no? Vos sos una diosa Cuidado con estos locos, eh Tenés mucho cuidado Son raros En serio les agradezco Estuvieron muy bien ¿Los cambiamos y tomamos algo? Yo me voy a cambiar y me voy a ir ¿Sí? Chao Yo voy a mi camarín ¿Dónde me quedo? Por allá Yo te acompaño Bueno, yo hago una llamada y vengo, ¿sí? Sí, flaco Ejate el joder Dale Ah, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué entras sin golpear, eh? Contame, a ver ¿Qué viniste a hacer acá? Y vine a ver Como hacías Payasadas No, a ver, a ver Contale a Franquito A ver ¿Qué viniste a hacer un laburito? ¿Qué onda? ¿No te vas? Pensé que haya una seguridad La maldad ¡Franco! ¡Franco! ¡Mordela! Haceme caso, Mordela Andate ¡Franco! ¿Quién es? ¡Franco! ¡Ayuda! ¡Se mueve! ¡Franco! No Con el cristal indicado La vida también se llena de fantasmas Pero fantasmas buenos ¡Franco se mueren! De esos que te salvan las papas ¡Ahora, en algo! Está merenado Hay que actuar ya Vení cuidándote las espaldas ¡Franco! ¡Dan miedo! ¿Qué está haciendo? Él está salvando la vida Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas ¿Estás bien? Dame tu fe Y te mostraré un mundo de mal Dame tu esperanza Y te daré el mundo que siempre soñaste ¡Franco! ¿Qué son ustedes?